Tras el éxito de la tercera y cuarta temporada de Camino al Éxito, su quinta temporada retoma su formato tradicional con una novedad. Dos coaches de canto, José Gabona y Hugo Ferreira, que llevarán a 25 cantantes a luchar por la tan ansia final y un premio millonario. La nueva temporada se prevé que llegue al aire entre marzo y abril por la RPC. ¡Suscríbete al canal!